Saludar muy desparentemente a la población que seguramente también ahora venezolanos hay en la victoria. Les enviamos desde acá de la Embajada un fuerte abrazo y una manifestación de un aprecio único por la amistad que nos unió con Polo, que tristemente se nos fue. Pero bueno, aquí estamos en pie de lucha para seguir usando un medio tan importante como el Canarse. Lo primero a decir es que ya Guyana, Inglaterra y Estados Unidos están vendiendo la idea de que Venezuela quiera apropiarse de territorio guyanés. No, ni un centímetro estamos reclamando nosotros de territorio guyanés. Estamos reclamando lo que nos corresponde en el territorio esequivo. Eso, porque las matrices de opinión y de prensa comienzan, ya desdibujaron el contexto, pero nosotros somos convictos en lo que creemos y en lo que creemos nuestros derechos históricos sobre este territorio. Además voy a permitir pasar al mapa para explicarte. El 5 de julio de 1811, que es el día en que se declara la independencia en Venezuela, y meses después se termina de firmar la declaración de independencia, que en realidad fue una constitución. Y fue la primera constitución escrita en Latinoamérica, todavía tenemos nosotros el documento original, lo tenemos. El 5 de julio de 1811, ahí se declara Venezuela el territorio y se declara que el territorio de Venezuela es el territorio heredado de la antigua provincia de Venezuela, que dependía de la corona española, y era el territorio correspondiente a lo que nos heredó el reino de España. Y en esa declaración se dice que Venezuela posee los títulos desde 1777 de que ese territorio fue adscrito por España, este territorio que nunca fue reclamado por Inglaterra, ni por Holanda, que eran los que estaban allí. Ellos aceptaron que esto era territorio dependiente de la corona española, a través o por intermedio de la provincia de Venezuela. Esto que ustedes ven acá es el río Ezequivo, que corre de sur al norte hasta desembocar en el océano Atlántico. Ese territorio, en los años 1817, 1818 por allí, primero que Inglaterra contrata a un, nosotros le llamamos al pirata Chomburg, el pirata era el que, acá por cierto, este problema lo origina un pirata que después fue ser de la corona inglesa, porque para ser miembro de la cofradía de la corona inglesa, en esos tiempos había que ser pirata, y entonces les drogaban honores, ingresaban a los palacios, a los palacios y a los palacetes de la corona española, porque era para entonces, según la visión geopolítica de Inglaterra, era conquistar territorio. Y en esa mentalidad geopolítica que aún persiste hoy día de Inglaterra, es dominar las bocas o las salidas de los grandes ríos en el mundo. Eso ocurrió en África, ocurrió con el río de la Plata, y no ocurrió a nosotros con la desembocadura del río Orinoco, interés de Inglaterra. Bueno, a ese pirata Chomburg, Inglaterra le encarga que demarque el territorio que en realidad le corresponde, porque ellos le compraron a la corona inglesa, le compraron este territorio que ustedes ven acá, este territorio, es el territorio que los ingleses le compraron a los holandeses. Los ingleses no compraron este territorio, compraron este. Y ahí nosotros decimos, nosotros no le estamos quitando un centímetro a Guyana, nosotros estamos reclamando nuestro territorio, ese territorio que ya Inglaterra, en 1817, en 1840 hubo una nota de reclamo también porque movieron algunos hitos físicos y Venezuela reclamó y ellos se retrotajaron. Pero este pirata comenzó a dibujar líneas, una línea por acá, habían llegado incluso a todo este territorio para dominar efectivamente la desembocadura del río Orinoco, pero en este territorio hay mucho oro. Aquí se considera que en yacimientos aún no explotados está el cuarto yacimiento de oro en el mundo, casi inexplotado todavía. Y en Inglaterra, además de su perfección de dominancia de las desembocaduras de los grandes ríos, también el oro para ellos, de hecho no, nos tienen secuestrados 30 toneladas de oro en Londres. Ellos no abdican de lo que son, piratas, ladrones, asesinos, criminales, etc. Bueno, si lo han hecho también en contrapaíses, en otras guerras en Europa, etc., imagínate qué queda para los países del tercer mundo. Entonces, este señor se dio a la tarea de dibujar líneas, y entonces en un año estaban las líneas allá, en otro año estaban más atrás, etc. Porque Inglaterra lo que quería era esto, apoderarse de esta salida del río Orinoco, que es la principal salida del río Orinoco, y apoderarse de los yacimientos de oro. Al final, esta fue la línea que determinó, ya no Inglaterra, sino un tribunal muy curioso, que se armó para tratar el reclamo de Inglaterra, porque reclamaron que este territorio era de ellos. Bien, ocurre que en 1897, ante el reclamo o la imposición de Inglaterra, se llama lo que llama el Tratado de Washington, donde se acuerda, entre Inglaterra y Estados Unidos, entre Inglaterra y Estados Unidos, desarrollar como una especie de tribunal ad-hoc, para que determinara si Venezuela tenía razón o Inglaterra, todo un montaje, ¿no? Y en 1899, un pleito que ya había cumplido 100 años, ellos lo deciden en un mes. Se reúnen, y en un mes ellos sacaron esta nota. Esto, lo que vemos ahora, es lo que corresponde a Inglaterra. En un curioso dictamen judicial, porque ni siquiera tiene los argumentos por los cuales, sino se decide entregar y que ese territorio es inglés. Es ilegal, porque además tiene otras cualidades, ese laudo arbitral de París de 1899, y es que cuando se arma, bueno, Venezuela tenía listos, tenía listos los dos jueces que iban a participar por Venezuela, porque había jueces venezolanos y jueces ingleses. Sorpresivamente, no hay jueces venezolanos, se pusieron de acuerdo Londres y Washington, y entonces son dos jueces ingleses, dos jueces americanos y un juez ruso. Y un juez ruso. Venezuela pregunta, y los jueces venezolanos, no, usted no tiene derecho, usted no tiene derecho a tener jueces. Y así, y así, Venezuela pide suspender eso para que se discuta la confirmación. No, usted tampoco tiene derecho a discutir lo que nosotros hemos decidido. Y es armar un tribunal, ya por supuesto que el mundo político venezolano ya sabía lo que venía encima. Y así fue como sacaron una sentencia en menos de un mes, se reunieron. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Venezuela logró destinar un abogado. Era un abogado severo, malé prevoce. Un jurista muy reconocido. Conocía mucho el mundo de la jurisdiccionalidad latinoamericana, del derecho latinoamericano que existía para entonces, etc. Y Venezuela lo contrata. Y es el que estuvo presente en el juicio, pero él era abogado de Venezuela, no era juez. Dos jueces ingleses que no iban a votar por Venezuela. Dos jueces norteamericanos que no iban a votar por Venezuela, por supuesto. Y hay razones antecedentes muchos antiguos al problema, ya se lo refiero. Y un juez ruso. Ahora resulta que el juez ruso, de apellido Martens, era cortesano de los palacetes y palacios en Londres, de la corona inglesa. O sea, teníamos alguna posibilidad de ganar cinco contra Venezuela. Este abogado norteamericano que contrata a Venezuela para que hiciera el servicio de abogacía, terminó el juicio y él escribe una carta desnudando toda la triquiñuela, toda la vagabundería, toda la suciedad que había detrás de ese juicio. Relata con señales y detalles dónde se reunieron, cuándo se reunieron, qué dijo, porque él estuvo presente. No fue que alguien me dio, sino él estuvo presente cuando Inglaterra presionó a los dos jueces norteamericanos, aunque los dos jueces norteamericanos no había que presionarlos mucho. A los dos jueces, y los dos jueces ingleses, por supuesto, tampoco había que presionarlos. Había que presionar al juez ruso, que era de la corte, tanto de Londres como de la corte zarista de Moscú. De manera que eso ocurrió. Esa carta, las instrucciones que le da el abogado Severo Malé Prevost a su ayudante, que también estuvo allí, es para que esa carta se abriera y se hiciese pública solamente después de su muerte. Eso ocurrió en 1849. A partir de ese momento, Venezuela comienza la campaña nuevamente y retoma el asunto de reclamos, y logra que en 1960 la ONU reconozca la piratería de la corona inglesa. Tanto lo reconocen que aceptan irse a una mesa de negociación con Venezuela. Los argumentos, mapas, documentos históricos que presentó Venezuela son tan irrebatibles cuando hay justicia. Porque cuando hay injusticia, como es el caso por parte de Inglaterra y ahora de Guyana, ya es otra dimensión del asunto. Inglaterra acepta sentarse a negociar y de ahí surge el Acuerdo de Ginebra. Ahora, que les voy a dar algunas referencias sobre el contenido del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece que este contencioso solamente puede resolverse entre dos países, Venezuela y Guyana. ¿Ok? Y explica además el Acuerdo de Ginebra que tiene que ser una solución práctica y beneficiosa para ambas partes. Si va a un tribunal, una de las dos partes va a quedar enrabiada. Y este es el juego que tiene en Guyana, Washington y Londres ahora, de llevar eso con la anuencia del señor Guterres, hoy está por recierto acá en Chile, el señor Guterres, con la anuencia de él, y no sabemos cómo, bajo qué método de expresión, y entonces lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia, cuando el Acuerdo de Ginebra es todo lo contrario, el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo entre ambas partes. Así es que eso es lo que tenemos. ¿Y qué pasa? Que en 2015, en 2015 la ExxonMobil, que había sido expulsada de Venezuela porque no se acogió a la nueva ley, nueva ley orgánica de hidrocarburos, no se acogió. Ellos querían seguir con el viejo esquema colonialista de las concesiones. El presidente Chávez, que en realidad nacionaliza el petróleo, le dice, bueno, si ustedes no se acogen a lo que nosotros, todos los demás, solo dos empresas americanas, ExxonMobil y Cónoco, no se acogieron. En total, que ExxonMobil y Cónoco tuvieron que irse de Venezuela, pues no iba a haber un régimen especial para ellos, como si lo aceptaron las otras 24 o 25 empresas que explotan petróleo en Venezuela. Se fueron y hay un... Se dice que el petróleo, acá en esta zona, territorio marítimo, en reclamo, pues si se reclamó tierra, la proyección marítima también está bajo reclamo. ¿Que se descubre el petróleo en 2015? No. Ese petróleo se sabe que ahí, cuando se descubre el petróleo, mucho petróleo, en la faja petrolífera de Loro y Noco, ingleses, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que andaban desesperados buscando petróleo, y ellos descubrieron petróleo en esta zona. Eso no fue que llegó, ExxonMobil y metió un... y un pozo y tal. No, ellos sabían que ahí había petróleo. Y ahora, ¿en qué cantidad y calidad? Lo descubrieron así en 2015, pero sabía que había petróleo. Eso no es de... No es milagroso que ellos lleguen, se estacionen allí y consigan petróleo. No, ya ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Entonces, en una actitud provocativa y de venganza contra Venezuela, por haber nacionalizado el petróleo, se establece en esta zona y comienzan a explotar, abrir pozos, a construir pozos, plataformas, etcétera. Y justo en estos días, ExxonMobil anunció al mundo que ya había comenzado a extraerse petróleo. El Acuerdo de Ginebra prohíbe eso. Por lo tanto, hay una violación flagrante por parte de ExxonMobil, que es la verdad, es el verdadero títero tras de estos. Guyana, el gobierno de Guyana, prácticamente presidente, vicepresidente, presidente, todo el mundo político en Guyana son títeres de ExxonMobil. De hecho, lo han reconocido ya. Lo han reconocido diciendo que han recibido ya 18 millones de dólares de parte de ExxonMobil para que atienda el juicio en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Así que, eso tenemos. Bueno, Guyana está explotando petróleo acá. Nosotros, por supuesto, que no reconocemos esto, pero ya Estados Unidos incluso ya comenzó a desembarcar tropas y está tomando posiciones con el Comando Sur allí en Guyana. Eso lo anunció, creo que fue incluso de Santiago una visita que hizo esta señora, la comandante del Comando Sur, que dijo que, tenemos en este continente oro, plata, tenemos agua, tenemos, tenemos, tenemos. Era ya previendo que el Comando Sur se iba a establecer en Guyana. Es decir, ya los Estados Unidos pentagonizaron este asunto. Por lo tanto, ayer hubo una reunión en Brasilia del ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de toda Sudamérica y Venezuela alertó de que hoy en día no estamos seguros de que aquí se vaya a detonar un conflicto. No estamos seguros de que no vaya a detonar un conflicto porque nosotros estamos reclamando lo nuestro, que está sentado y está aceptado por Estados Unidos y Guyana, bueno, por el mundo, porque eso es una pieza, el acuerdo general fue presentado a Naciones Unidas y es una pieza del derecho internacional que ha sido irrespetado. A pesar de que Venezuela va a la corte, pero se lo dice muy claramente, no vamos a aceptar ninguna sentencia que no sea el reconocimiento del territorio venezolano. Lo de que si el laudo arbitral es válido o no es válido venezolano, dice que es nulo e irrito, es decir, es inexistente por todas las trampas que se hicieron allí. De manera que nosotros no vamos a participar, el presidente Maduro ha sido muy claro en eso. Hay documentos incluso posteriores, siendo canciller del presidente Maduro en Trinidad, en una reunión que hubo entre el presidente Maduro siendo canciller y la entonces canciller de Guyana en un comunicado dicen que Guyana dice que acepta de que hay un contencioso pendiente por resolver, o sea que Guyana siempre ha reconocido que hay que ser contencioso y los actos administrativos y políticos de los estados no fenecen. Ahora, eso no vale porque eso fue con otra presidencia, no, eso tiene validez, tiene validez plena ante el derecho internacional. Venezuela no va a ir, no acepta injerencias porque la corte internacional no es un organismo de confiar. El artículo 71 de nuestra constitución, de la constitución bolivariana, establece o obliga al estado venezolano a que los asuntos trascendentales para la vida del país tienen que ser consultados. Lo que llamamos la democracia protagónica y participativa, entonces esto es un asunto que son 160.000 kilómetros cuadrados, además del oro, etcétera, etcétera. Eso lo están depredando. Guyana parece, pareciera que advirtiera que Venezuela tiene tanta razón que lo mejor es tratar eso en la corte internacional de la judicia pero mientras tanto vamos a depredar, están sacando oro, petróleo, gas, etcétera, como si no hubiese mañana. No sé, a lo mejor no están tan seguros de que la corte les vaya a dar la razón pero sí, entonces esa es una consulta que se va a hacer el próximo 3 de diciembre. Son cinco preguntas donde le estamos pidiendo o donde el estado venezolano, la asamblea nacional que es la que promueve el referéndum, le pide a venezolanos que voten cinco veces sí. Una pregunta, una de las preguntas es si están de acuerdo de que Venezuela sostenga la posición histórica de que el conflicto se abstenga, se maneje y se resuelva en base a lo que establece el acuerdo de Ginebra que es un asunto bilateral, no es multilateral ni multipropósito ni nada, es bilateral entre dos países, entre dos estados. Esa es la primera pregunta. Y otra pregunta es si están de acuerdo en que el estado venezolano declara el territorio sequivo como el estado número 24 del país, de la nación. Entonces, lo que estamos pidiendo es que Venezuela se pronuncie. Había una movilización extraordinaria, incluso la derecha que siempre ha estado a favor de los intereses de Estados Unidos, las transnacionales, europeas, etcétera. La gran mayoría, claro, quedan por ahí resticos como la señora María Machado, Leopoldo López, etcétera, yendo contra el referéndum y pidiéndole a los venezolanos que se pronuncien en contra en esas preguntas. El llamado que hacemos desde Venezuela es que se entienda perfectamente y que no queden dudas de que nosotros no estamos reclamando el territorio que no nos corresponde. Estamos reclamando, estamos reclamando el territorio que es de Venezuela desde el 5 de julio de 1811 y que fue reconocido en varias oportunidades por Inglaterra. Claro que Inglaterra es Inglaterra, pero ese territorio es nuestro. No estamos reclamando territorio de Guyana. A Guyana le corresponde lo que los británicos le compraron a los holandeses. Bien, así es que no, y alertamos, sí, sobre la militarización que Guyana está afectando por parte del Comando Sur del Pentágono o de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Es muy peligroso para este continente que está allí un conflicto allí en vista de esto, ¿no? Primero por la anuencia del secretario, que por cierto el secretario general de la ONU hace un par de semanas dijo que le preocupaba la situación de complejidad de lo que se está armando alrededor de este asunto. Y bueno, pero si fuiste tú quien fuiste violando el acuerdo de Ginebra, fuiste a la Corte Internacional de Justicia a hacer algo que tú no puedes hacer, señor secretario general, usted no podía hacer eso. Eso es violatorio, eso es irrespeto al derecho internacional. Y cuando el secretario general de Naciones Unidas irrespeta al derecho internacional, imagínese cómo estamos. Porque no hay duda de que violado porque el acuerdo de Ginebra expresamente prohíbe de que este asunto sea sacado del contexto del acuerdo de Ginebra. Bueno, agradezco a ustedes compañeros del canal de señal 3 de la victoria por esta diferencia que han tenido acercarse a la embajada e interesarse por un asunto que repito debe interesarse a todo este continente porque estamos a punto de un gran conflicto allí producto de que el señor secretario general de las Naciones Unidas hizo algo muy inconveniente de que Guyana está haciendo algo muy inconveniente de que ExxonMobil pagando como está pagando y sosteniendo la nómina del gobierno de Guyana está haciendo algo muy inconveniente y esto no deja de tener sus ribetes de peligro incluso. Hacemos un llamado a la vez que agradecerles a ustedes a la población de La Victoria a la población amiga de La Victoria a los venezolanos que viven en La Victoria y viven en Chile y viven en cualquier parte del mundo de que el tema de Esequibo el asunto de Esequibo nuestro reclamo histórico justo legal del territorio Esequibo debe unirnos y debe mantenernos alerta porque estamos en momentos muy ángidos. ¡Gracias! Gracias.